Hola amigos Estás aburrido en tu casa, no sabes lo que hacer Y a dormir Bueno, primero vamos para los Mallorca Las playas de Mallorca Precioso Es verdad, las cosas son así Bueno, me gustó este vídeo porque Me hacéis un trailer para el canal y ya sabes, suscríbete Un poco de un sitio de por aquí Y... La vida es un gilipollas Aquí están comunicando desde Mallorca Gracias